¡Eh, eh, 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 oh! ¡Ega me doño! ¡De a tu marido! ¡Que te lo diga! ¡Adiós, mamá! ¡Una mujer de bombón! ¡Ay, que chuprim! ¡Que te lo diga! ¡Me gusta, mi hija, me voy más fin! ¡Ega voy más fin de amén! ¡Ega me envíe a mi hija, no sin verle que me llamo como a mí ¡¡Ega me deja! ¡Vamos, Hermin! ¡Es la mesa que llevo! ¡Yo te he comprado con tu hóloga, con un sobrito de peor 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!